muy buenas señoras y señores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión nos traigo un vídeo de pesca en superficie es una modalidad que me fascina me encanta y seguro que el que la haya probado ya haya tenido alguna captura o simplemente algún ataque sin llegar a tener la captura seguro que le ha encantado y le ha fascinado como a mí ya que es impresionante como ver cómo ataca el pez en superficie siempre es una auténtica pasada así que nada ahora con el calorcito he podido hacer unas salidas y le he podido dar caña a la pesca en superficie y nada he hecho una recopilación de las capturas que os la dejaré a continuación y espero que os guste un montón si os gusta ya sabéis darle a like suscribiros si no estáis suscritos y para enterar los demás contenidos así que nada os lo dejo todo a continuación dentro vídeo señores bueno voy a enseñar esto tengo unas cuantas cositas por probar dos pachincos de diwan de 100 140 y 29 gramos muy chulos la verdad pintan muy bien y los heavy minu de 29 gramos y los colores brutales esto y un domino este ya lo tenía de hand house pero más pequeñito que el que tenía que nada no sé ni por dónde empezar yo creo que voy a poner un pachincos de estos tiene una calidad brutal esto se le ve súper bien lo único los triples que creo que no son muy allá no pincha mucho que digamos pero bueno no 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 Gracias por ver el video. 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 Uy, que la lio. Uy, que la lio. Pues nada. Y el pachín con mi brazo. Y el pachín con mi brazo. Y el pachín con mi brazo. Ahí se va. Perfecto. Pues mira, ya sé lo que era lo que se movía por ahí Era de petones Un poquito para jornadita desde la playa Vamos a la desembocadura del tordero A ver si sale algo Buenos días Que nada Me ha apartado aquí al lado A ver como me encuentro en el mar De momento parece que no hay nada de aire Y está bastante planchado el mar Así que muy bien Estaría hasta las 8 Pero a partir de las 8 ya no se puede estar en la playa Y a ver si tenemos suerte Y pinchamos algo ¡Gracias! Voy a probar con un pachinko Aquí está el agua perfecta la verdad Para meter un paseante de superficie Este, el rosita Y aquí está el agua que sale Vuelta el agua perfecta la verdad Est Finnish Viene algo detrás. Viene algo detrás. Ahí está. Ahí está. Un tallam. Un tallam. Sí, señor. Ole. Ole. Sí, señor. Vale, vale. Tranquilo. Tranquilo. Vale, vaya persecución, tío. Qué guapo. 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 qué guapo mirad lo que estoy comiendo señores sardina de la grande esto es lo que ha escupido oh, venga dac yes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aliexpress pachinko. No sé por qué. Pachinko. 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 ¡Woo! ¡Es realmente, realmente grande! ¡O no, no! ¡No! ¡No, no! I think... ¡Yes! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Estoyan! ¡Madre mía para sacar esto tú! ¡Locura! ¡Locura! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Oh, my God, let's go out from here! Yeah, yeah. Oh my god So big, thank you That's a big one Can you take me a photo? Yeah, give me a photo Yes That's a big one Yes I release Yeah So we fish it again Yes They die fast Well, let's let him There he is There he is Woohoo Thank you man Oh my God Oh my God Oh my God So ¡Gracias! 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 Tiene algo, viene algo detrás ¡Gracias! Tiene algo detrás no me lo puedo creer ahí está vamos vamos ahí wow vaya bicho parece grande vaya bicho que es grande no sé o tallamos palometón se me ha ido lejísimos no, no, está aquí está aquí ya está aquí ya ah no, eres tú no esto pues cuidado no, no me cruces bueno las bojas tío no, no, no cago en la leche malditas bollas vaya bicho lo traigo aquí señores madre mía tío no, no, está lejos madre mía me ha seguido hasta aquí le he vuelto a tirar y me ha pegado un ostión aquí lejos que no veas no se ha corrido mucho no se ha corrido mucho al principio si es un yobarro si es un yobarro tiene que ser enorme tío guau qué guapo tío no, Serviola creo que no es palometón creo es palometón hostia pues no es tan grande para lo que ha corrido si, si, es un palometón si, si, es un palometón guau se ha soltado de uno que guapo no, no yo que había corrido mucho vamos a soltarlo no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo, tío!